Hakan Bergh, vente contigo. Gracias. Si se mueve hasta viva. Milipipipipipipi. Tranquilo, tranquilo. Quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Periodico. Flores. Floor. ¿Quiere comida? ¿Quiere comida? ¿Quiere comida? ¿Quieres comida? ¿Quieres comida? ¡In your face! ¡En tu cara! ¡Dos palomas! ¡Dos palomas! ¡Dos palomas! ¡Malamente! ¡Una paloma! ¡Una paloma! ¡Una paloma! ¡Bi, bi, bi! ¡Bua! ¡Hey! Eeeey! Bipi, bipi, bipi! Eeeeeey! Bipi, bipi, bipi! The King of Birds! The King of Birds! Bravo! Rey de los Pajaros! Venga, venga! Mucho gusto, mucho gusto! The King of Birds!! Se ha acabado Elijo un limón Elijo un limón Elíjelo tú Mira, mira Intacto Sí ¿Tienes un billete, por favor? ¿Dinero? Sí, dinero Espérate Tengo Billeta Ok Mucho gracias Gracias ¿Quieres comida? ¿Quieres comida? Se fue Se fue Mira, mira, mira ¿Está intacto? Sí Cortar el limón Y mira Adentro No, no, no No, no No, no No, no 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 No